Tengo que ser para el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques Lo tóxico que... No tengo nada, no puedo conozco, no me Sometimes all I think about is you Late nights in the middle La cabeza rápido y antes era lento Ya no lo entiendo Estoy que me pierdo En esa noche Lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un canso Un perreito en la pared